Hola, futboleros, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, seguimos con los últimos partidos de la Liga 1. En este caso, 16 de septiembre de 2018, jornada 5, 12 horas de inicio en el estadio Matmut Atlantique-Bordeaux. El Bordeaux recibe al Nimes, recién encendido. El señor Gautier es el árbitro. Bordeaux viene de perder 2-0 frente al Rennes de visita. 2-0 le ganaba al GEN por la Europa League. 2-1 le ganaba al Mónaco de local. 0-0 empataba con el GEN de visita. Al ganar de vuelta pasó de fase. 2-1 perdía frente al Toulouse el 19 del 8. El equipo Nimes viene de perder... Había arrancado bien, pero se le complicó después. Perdió 4-2 de local frente al PSG en la última fecha. En la anterior había perdido 1-0 contra el Toulouse. En la dos primeras fechas, en la fecha de 2, había ganado 3-1 Olympia de Marsella. Y en la primera fecha le ganaba 4-3 a Languers. Esos fueron los 4 partidos. 1-0 perdió con el Gingham, el último amistoso antes de comenzar la liga. Bueno. La tabla de posiciones. El Bordeaux está en zona de descenso. Décimo noveno, jugó 4, ganó una vez, no empató, perdió 3. 3 goles a favor, 7 en contra. Menos 4, 3 unidades. En casa, décimo tercero, jugó 2, ganó 1, no empató y perdió 1. 2 goles a favor, 3 en contra, menos 1, 3 unidades. El Nimes, décimo, jugó 4, ganó 2, no empató, perdió 2. 9 goles a favor, 9 en contra, 0 la diferencia, 6 unidades. Muchos goles marcó. A ver si el equipo con más goles marcó el Nimes. No, Gingham. Marcó. Sí, sí, junto al Marseilla. Bueno, ahí parece a Guillermen que está en otra cosa. Pero bueno, hablamos de los normales, digamos. Fuera de casa, Nimes está séptimo. Jugó 2, ganó 1, no empató, perdió 1. 4 goles a favor, 4 en contra, 0 la diferencia, 3 unidades. Bordeaux va a ir con Costil como portero, Sabalí, Caundé, Leuzuc y Poudigé. Medio juego para Sankaré, Placil y Laraguer. Calou, Briand y Camano. 4-3-3, 4-3-3 también para el Nimes. Bernardoni en portería, Paquies, Landré, Briancón y Alacouch. Babichón, Dialó, Valls, la de medio juego. Bounangá, Guialaume y Thieu, los tres de adelante. Goleadores del Bordeaux, 3 goles tiene Camano. Bueno, Ripart y Thieu tienen dos goles cada uno para el equipo Nimes. Vemos triunfo del equipo visitante, más 2.5 en cuanto a goles. Mambos anotan, vemos acá. Pero vamos a ir con un 40% Nimes, 40% empate y 20% para el equipo de Bordeaux. Último partido de la Liga 1, de la jornada 5. En este caso, el Olympique de Marsella recibe al Gingham. 16 de septiembre de 2018, 5, o en jornada 5 como dijimos, 16 horas. En el Orange Pelotron, que se llama ahora en Marsella. Olympique y Gingham. De Leroux va a ser el árbitro. Olympique viene a ganarle 3-2 a domicilio al Mónaco. 2-2 empataba con Rennes. 3-1, perdía con el Nimes de visita. 4-0 le ganaba al Toulouse en la fecha 1. Y 5-2, perdía con el Bordeaux. Ramón de un amistoso, el 4 del 8. Bingham, el peor equipo de la Liga 1. Viene de perder 2-0 frente al Toulouse como local. 3-0 de visita frente al Lille. 3-1, perdía contra el PSG de local. Y 2-1, perdía contra el San Etienne de visita. Ganaba el último partido que ganó. Fue un amistoso ante el campeonato. 1-0 le ganó al Nimes. Pero bueno, en el campeonato no pudo sumar ni un solo punto. Bueno, el Marsella está quinto. Sexto, jugó 4 encuentros, ganó 2, empató 1, perdió 1. 10 goles a favor, 7 en contra, más 3, 7 unidades. En el velodrón. Sexto, jugó 2, ganó 1, empató 1 y no perdió. 6 goles a favor, 2 en contra, más 4, 4 unidades. El pobre Bingham, que no es de andar tan bajo. Está 20, jugó 4, no ganó, perdió los 4. 3 goles a favor, 10 en contra, menos 7, 7 unidades. Bueno, fuera de casa. Peor tampoco puede estar. Último también, jugó 2, los perdió. Un gol a favor, 5 en contra, menos 4, 0 unidades. Bueno, el Marsella va a ir con Pelé en portería. Sakai, Gustavo, Camará y Amavi. Doble 5 para Sansón y Stroudman. Tauban, Payé, Ocampos y Germain. El 4, 2, 3, 1. Bingham con Johnson. Rebollo, Eboa, Kerbat y Coco. Deux y Blas. Turán, Beneset, Rodelin y Rooks como único delantero. Tauban, goleador del Marsella con 3 conquistas. Turán, 2 conquistas para el Bingham. Bueno, vemos triunfo del equipo local. Con un más 2.5 en cuanto a goles. Puede haber un, ambos anotan. Yo voy por las 3 cosas. Triunfo de Marsella, más 2.5 y ambos anotan. Las 3 cosas. 70% para Marsella. 20% para empate. Y 10% para la visita, para el Bingham. Debajo, en la descripción, tiene el link para ayudar al canal económicamente, para el aporte económico, para la donación. Esperemos que todos lo hagan. Y nada más, muchísimas gracias como siempre. Que Dios los bendiga, los prospere y los proteja. A todos ustedes, futboleros, su familia y sus amigos. Y nos saludamos con un afectuoso abrazo de hoy.